Informe Enigma. Misterio. Experiencias paranormales de un equipo de investigación dirigido por Jorge Ríos. Informe Enigma. Cada viernes por la noche en Radio Playa Zaro. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Esta semana en Informe Enigma hablamos con Iván Mourin sobre la historia real que se esconde detrás del personaje de terror Freddy Krueger. Le seguirá Baxter Aníbal con la biografía de uno de los peores criminales de la historia, Albert Fish. Y para terminar Fermín Mallorca nos embriagará con los aromas del ladrón de cadáveres conocido como el perfumista español. Ya habéis escuchado amigos lo que esta semana os tenemos preparados y que no os podéis perder. Pero no podemos comenzar nuestro Informe Enigma de esta noche sin dar antes las gracias a todos los que nos seguís semana tras semana a través de YouTube, de las diferentes radios FM, de las diferentes radios online, a todos los que nos escucháis a través de todas las plataformas de descarga y a todos los seguidores de CQ Breco España. Yo soy Jorge Ríos y en este momento arrancamos los motores de Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma a través de Twitter, arroba Informe Enigma, por correo electrónico enigma-rpa.com o bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Si algo está claro es que a un gran sector de la población nos gustan las películas de terror, pero luego podríamos preguntarnos el por qué. Las sensaciones asociadas al miedo no acostumbran a estar asociadas al placer, sino más bien todo lo contrario. El miedo es producido por una respuesta fisiológica que aparece cuando las posibilidades de ver nuestra vida amenazada son bastante altas. Luego ya podríamos entrar en el debate de si esa amenaza es real o no es real, pero sea como fuere, a quien más o a quien menos. Este tipo de films les interesa y ya no es por falta de empatía o de sadismo, que también pudiera ser, sino porque cuando vemos este tipo de situaciones sentimos una mezcla de fascinación por aquel personaje que está cruzando una línea que nosotros no nos atrevemos a cruzar. Y por otro lado, porque al ver el mal en el ojo ajeno, nosotros nos sentimos más seguros dentro de nuestra zona de confort. Hoy vamos a hablaros de un personaje mítico, de un grande del terror, que siendo su historia ficticia, está inspirada en un sedimento real. Y os aseguro que si existiera, da igual cual fuera vuestra zona de confort, porque acabaría con vosotros en cuestión de segundos. Acompañarnos, si os atrevéis, a conocer la verdad que se esconde detrás de la obra maestra de Wes Craven, Freddy Krueger. Ela una vez más rápida para que sigamos, sigamos, sueamos, 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 sueamos. Uno, dos, tres, viene por ti. Tres, cuatro, cierra la puerta. Cinco, seis, dos, un cumplidito. Siete, ocho, mantente despierta. Nueve, diez, nunca más dormirás. Uno, dos, reviviré y llegó a ti. Tres, cuatro, cierra la puerta. ¿Hola? ¿No hay nadie? ¿Hola? Como vuelvas a dormirte, te echan. ¿A alguien más le está pasando esto? En todas mis pesadillas aparece el mismo hombre. Esta es su firma, ¿no? Freddy. Dios mío. ¿Quién eres? ¿Te acuerdas de mí? Oh, Dios. No, solo yo. ¿Por qué gritas? Aún no te he puesto la mano encima. ¡Ya vamos a despertar! No te duermas. El fabricante de ceniza. Con Iván Murín. Y hemos querido invitar hoy a un director, escritor, articulista, criminólogo, con tertulio en varios medios de comunicación y amigo de la casa, además de ser un friki de las películas de terror, para que nos hable sobre la verdad que se esconde detrás de uno de los grandes de este género como es Freddy Krueger. Hola, ¿cómo te encuentras, Iván Murín? Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues muy bien. A ver, muy bien. Además, vaya presentación. Friki, del cine de terror. Se me ha gustado. No, bien, bien. La verdad que, bueno, hablar de Freddy Krueger y de Freddy Krueger en el Mestreet es algo que me gusta, ¿no? Además porque es la película con la que realmente me despirgué, ¿no? En el cine de terror con nueve años. Y es una película, pues, que me marcó. A partir de ahí, pues mira, ha ido derivando, ¿no? A gran parte de lo que es mi trabajo. Es decir, pues, tanto a la hora de la escritura como en el cine y en todos estos campos. Iván, diríamos que estamos ante una obra maestra del cine del terror. Bueno, no sé si sería correcto decir una obra maestra, pero sí que, sin duda, un clásico ya del cine de terror. Fue un antes y un después del cine. También estábamos hablando de que son principios de los 80, en 1984. Y Wes Craven está considerado como uno de los grandes directores del cine de terror. Solamente hay que ver La Última Casa de Izquierda o, por ejemplo, La Saga de Scream, ¿no? Que también, pues, hizo, pues, como volver a reactivar el cine de terror, sobre todo para el público adolescente y que parecía que había quedado muerto. Lo que es significativo es que tú y yo, que ya tenemos una cierta edad, pues, conocemos a Freddy Krueger, pero incluso a los chavales de hoy en día que no han vivido con sus películas, se lo mencionas y saben quién es. Ha llegado hasta ese punto. Sí, han sabido, saben quién es, sobre todo porque es un, es un, es un icono, ¿no? O sea, es un, es un icono cultural y se le reconoce por el, por el asesino del guante, ¿no? Eh, que hayan visto la película o no, pues, ya no lo sé, pero sí que se han hecho muchísimos guiños en el cine, en series de televisión a este, a este personaje, ¿no? En muchas ocasiones, obviamente, eh, con un lado cómico. Pero sí que es de esos personajes como, por ejemplo, eh, Lettersface o, o, o Chucky, ¿no? Un niño diabólico que muchas personas, pues, no han visto, no han visto la película, pero saben reconocerlos inmediatamente. Esto es algo muy importante lo que has dicho, con un guiño cómico, porque Freddy se aleja un poquito de esa imagen del asesino terrorífico, por ejemplo, como Michael Myers de Halloween. Lo que le identifica es precisamente eso que tú has dicho, ¿no? Que aparte tiene cierta apariencia cómica. Sí, porque además es muy guasón, o sea, realmente es un personaje cómico que a medida de que van avanzando las películas, va avanzando esta saga, se ve más, ¿no? Esta, esta, esta faceta cómica de Freddy Krueger y cómo les gusta utilizarla para torturar a sus víctimas. Porque hay que pensar que su punto fuerte, por decirlo de alguna manera, es atacar a través de las pesadillas, o sea, es el señor de los sueños y a partir de ahí juega con los sueños y puede utilizar cualquier tipo de método, de objeto, etcétera, y convertirlo en esa parte cómica que él sabe explotar para convertirlo en algo perturbador. Pues para conocer un poquito más quién es Freddy, porque hay una base, como ya he dicho en la introducción, hay una especie de sedimento real, por muy delgadito que sea, háblanos, Iván, ¿de quién es Freddy Krueger? Bueno, Freddy Krueger, según un archivo policial, Freddy Krueger era un asesino de niños que vivió en Cincinnati, en Ohio, en la década de 1800. Se le atribuía alrededor de una veintena de asesinatos de niños dentro de un radio de aproximadamente unos 3-4 kilómetros y se decía que utilizaba una garra de jardinero para cometer estos asesinatos. Y que además vivía en una fábrica abandonada donde tenía, pues, habilitada su vivienda y una especie de sala de tortura. Cuando es capturado, es internado hasta el fin de sus días en el hospital psiquiátrico de Kings Park, donde muere casualmente durmiendo a los 72 años, perdón. Y dicen que hoy en día este hospital todavía tiene este arma, ¿no? Pero esta es la descripción que se da en internet. Y si se indaga es realmente totalmente falso todo lo que se dice sobre esta figura. ¿Qué particularidades lo harían tan aterrador? Pues bueno, para empezar, comentando esto de que esta historia es falsa, esta descripción que se dijo que venía de este personaje, de este Freddy Krueger, es una broma que hizo un usuario de Facebook llamado Lamar Foster y que la hizo a través de un hecho casual que fue encontrar una lápida funeraria de un tal Freddy Krueger que había muerto en 1910. Pero sí que nos podemos basar en los auténticos hombres del saco, ¿no? O los coco, los sacamanteca, que tenemos por ejemplo el caso de Albert Fish, el asesino de niños, que los torturaba, los violaba, se los comía. O por ejemplo en Barcelona tenemos el caso de Enriqueta Martí, ¿no? La famosa vampira del Raval. Y que en el fondo venía a hacer algo así, ¿no? O sea, era como si fuera en versión femenina el hombre del saco que tanto temían los niños y temían ciertas familias de la zona. Pero si nos ahondamos realmente en qué se inspiró Wes Craven para crear Pesadilla en el Mestrip, es algo muchísimo más aterrador, por lo menos desde mi punto de vista, que por ejemplo uno de estos personajes, porque es algo que nos puede ocurrir a cualquiera y que vendría a ser lo que se llama el síndrome de muerte súbita, inesperada y que ocurre durante el sueño. Has nombrado precisamente al protagonista que vendrá después de tu intervención, que es Albert Fish, pero ahora, Iván, cuéntanos cuántas películas hay de Freddy Krueger. Pues de Freddy Krueger son, si no recuerdo mal, siete películas más un reboot y lo que se llama un crossover, que ese sería una mezcla entre dos películas, que es la de Freddy contra Jason. O sea, que en un total serían, si no recuerdo mal, nueve películas. ¿Y qué historia hay detrás de este personaje? Ya no hablo del que supuestamente dicen que es real, que luego entraremos en esa temática, sino ¿qué historia hay detrás del personaje de la película? El personaje de la película es una... Al principio se cuenta, parece como si fuera un mito, como la clásica leyenda urbana que pueden tener los pueblos. Y en este caso es el pueblo de Springwood, que es donde ocurre en la película original. Y es un... Todo se inicia con el... Cuando los adolescentes empiezan a tener una serie de pesadillas que cada vez se vuelven más vívidas. Además coinciden todos en un personaje que comentan que tiene la cara totalmente quemada y unas cuchillas en lugar de dedos. Es, a medida que vas avanzando en la película, descubres que realmente Freddy Krueger era un asesino de niños y de adolescentes, que, visto lo visto, ya que la justicia no hace nada contra él, los padres del pueblo, además muchos de ellos son padres de víctimas, deciden tomarse la justicia por su mano y en la misma fábrica donde Freddy Krueger comete sus crímenes en vida, lo queman, y es a partir de ahí donde parece que el espíritu se aferra a los sueños, a las pesadillas, y continúa sus asesinatos. Ahora sí vamos a profundizar un poquito en qué parte hay de realidad, porque Wes Craven lanza en 1984 la primera película de una saga emblemática titulada Pesadilla en el Main Street, pero ¿de dónde sacó la idea? Porque él mismo, el mismo director, hizo unas declaraciones que citaban así, quería hacer algo que estuviera atado a lo más profundo de nuestro subconsciente. Yo tenía una trayectoria anterior en el mundo académico, había estudiado psicología en la Universidad de Johns Hopkins, así que había ciertas cosas que ya conocía. Pero Iván, ¿qué le inspiró realmente? ¿Qué suceso hay detrás de esta película de Freddy Krueger? Pues lo que lo lleva a inspirar es una serie de artículos donde se menciona la muerte a través de los sueños. Él se conoce con el primer dato documentado de 1977 en el condado de Horas, donde un hombre con buena salud, de origen camboyano, fallece inexplicablemente en el momento además en el que está durmiendo. A partir de esta muerte se producen más, alrededor de una decena de muertes del mismo tipo, es decir, se producen durante el sueño, además son personas aparentemente sanas, aparentemente jóvenes o menores de 35 años, y lo que sí que se dice es que los que lo han podido presenciar poco antes de morir parece que están aterrados, que gimen durante el sueño y mueren. A lo largo de los años, durante aproximadamente 5 o 10 años, se llegan a producir más de 100 muertes de personas que además provienen de la misma zona, son pertenecientes a la etnia monk o miau de Camboya, que sufrieron el enfrentamiento contra lao y tuvieron que huir porque estaban considerados como enemigos, por apoyar a los Estados Unidos, y consiguieron mucho su huida a los Estados Unidos para poderse refugiar. Y bueno, además no solamente ellos, sino que personas también pertenecientes a Asia, por ejemplo a Japón o Filipinas, también morían con este tipo de similitudes, es decir, en los momentos del sueño, pero bueno, les hacían autopsias y parecía que no había nada, o sea, que no eran clásicos infartos ni presentaban cardiopatías previas, se pensó que podía ser a lo mejor algo hereditario y en ningún momento se ha podido demostrar realmente cuál ha sido la causa. Sí que parece pues eso, que algo hay, porque también es raro, que este tipo de personas con las mismas condiciones, que provienen más o menos de las mismas zonas, que han vivido el mismo tipo de experiencia que han sido la guerra, pues hayan sufrido este terror, como postraumático, y que haya sido lo que ha provocado por sus muertes. Y esto fue realmente lo que llamó la atención, el ver que personas jóvenes, con un tipo de patología que se pudiera descubrir, qué era lo que podía provocar esta muerte durante el sueño, y que además parecía estar relacionado con las pesadillas. Pero ninguna de estas personas que fallecieron en esta extraña circunstancia describió antes precisamente de su muerte, haber tenido alguna pesadilla con algún personaje del estilo de Freddy. No, o sea, realmente no, a ver, sí que se habían valorado, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, sí que ha habido algunos de los casos, sobre todo de las personas más jóvenes, pues que a lo mejor tenían 15, 16 años, que tenían temor a dormir y trataban dentro de lo posible no dormir. Y eso sí que puede haberle provocado algún tipo de alucinación, porque sí que se conoce que la falta de sueño, sobre todo a medida que van aumentando las horas las que no duermes, y sobre todo cuando rozas las 100 horas aproximadamente y vas elevando, el cerebro desconecta de la realidad y puedes tener alucinaciones. Y es muy posible que tuvieran alucinaciones relacionadas con esta guerra, con este trauma que los marcó y que posiblemente podía ser lo que les había causado la muerte. Si hay algo identificativo en Freddy Krueger es su indumentaria. ¿Sabemos si Vansi, Wes Graven en este caso, también se inspiró en alguien o esto fue totalmente aleatorio? Bueno, en realidad fue aleatorio. La creación de las cuchillas fue un elemento que lo diferencia realmente de otros asesinos. Si nos fijamos, por ejemplo, tenemos el caso del Death Face, que se caracteriza por esta motosierra, y él lo que quiso fue crear un elemento, un instrumento que fuera como un signo, una marca de la casa, por decirlo de alguna manera, y que lo hiciera totalmente diferente de otros asesinos, que podrían utilizar el clásico cuchillo. Y él utilizaba un guante con cuatro cuchillas y que lo hacían totalmente característico. Como tú bien has dicho, Wes Graven se inspira en una especie de artículos que leyó en los Ángeles Times sobre estos inmigrantes asiáticos. Pero Iván, tú que has estudiado criminología, ¿hay algún tipo de patología, enfermedad, que corresponda con lo que a estas personas les ocurrió? Bueno, podría haberles, podría realmente existir algún tipo de componente hereditario que apenas quedara, que se pudiera percibir, ¿no? O, por ejemplo, una arritmia ventricular podría haberse, podría haber provocado el palo cardíaco en el momento del sueño, ¿no? Después de un momento de mucho estrés, como podría haberle provocado una pesadilla. Pero es difícil, también se ha llegado a pensar si realmente en algún momento de la guerra no se utilizó algún tipo de producto tóxico que causara efectos, ¿no?, a largo plazo es difícil, ¿no? Es difícil, pero sí que está, sí que existe, ¿no? El conocido síndrome de muerte súbita inesperada que se causa durante el sueño y que realmente lo que provoca es eso, ¿no? Una parada cardiorrespiratoria sin que pueda demostrarse realmente cuál es el origen de qué haya podido provocar esta parada. Pero lo extraño es que no fue en una sola persona, sino que fueron en varias. Sí, fueron varias. O sea, por ejemplo, en Japón se llegó a calcular, o sea, de personas japonesas alrededor de unas 500 personas. En los Estados Unidos se llegó a identificar más de 100 personas y habría que saber cuántos casos más han existido que nos han relacionado y que realmente estuvieron relacionados con un enfrentamiento contra China en las guerras y que pudieron desembocar, ¿no?, en este tipo de muertes. Entonces, es muy raro, ¿no?, que simplemente se le quieran enlazar a una causa hereditaria. Más bien, si te lo paras a dar una vuelta y, además, un aire más conspiranoico, sí que apostaría más, quizás, por algún tipo de arma experimental y que hubiera llegado a provocar la muerte, pues, a largo plazo, porque, además, también más o menos iban coincidiendo por el tiempo. Es decir, pues, a lo mejor, desde el momento en que huyen y se instalan en Estados Unidos, ronda sobre los 5 o 10 años después de la huida cuando mueren. Iván, ¿hay constancia de algún asesino en serie, de algún criminal que matara a sus víctimas siempre cuando estaban durmiendo y esto causara algún tipo de pavor en la sociedad y que la gente no quisiera dormir? Bueno, hay muchos casos. O sea, tenemos el caso de Richard Ramírez, ¿no?, el rodador nocturno que entraba en los dormitorios y causaba, asesinaba, ¿no?, durante los momentos en que tenía a sus víctimas en la cama. O hablamos, ¿no?, hace mucho también de un violador en serie que lo que hacía era acechar en muchas ocasiones dentro del dormitorio, ¿no?, cuando estaban las personas en su cama y que, además, se mofaba, ¿no?, de ellas les ponían los platos encima de la espalda y si se movían, pues, bueno, ahí corría más la sangre, ¿no?, más de lo que tendría que ocurrir. Y, pero bueno, el temor está, ¿no? O sea, tú piensas que en el momento en el que nosotros nos acostamos se supone que es cuando más indefensos estamos porque también, pues, colgamos esa coraza que todos tenemos y tratamos de tranquilizarnos, ¿no? Entonces, tú cuando sabes que ya no en la zona donde tú habitas o en los alrededores se está cometiendo una serie de crímenes donde, pues, las víctimas son atrapadas en sus dormitorios, sino que simplemente, pues, tú lo ves en una noticia, depende de cómo seas, pues, también te puede afectar y puede trastocar, ¿no?, tu sueño y provocar un estado de alarma constante. Joan, y ahora para terminar, ¿hay realmente algún personaje de estos, de estas películas míticas de terror que sí, al 100% su director se hubiera inspirado en una persona real? Bueno, tenemos precisamente Wes Craven, Las Colinas Tienen Ojos, se basa en una familia de caníbales que habitaban en un bosque de Escocia y se inspiró en estos, en esta familia y la plasmó en el cine, además en todo un clásico que tiene dos partes, que es La Colina Tiene Ojos, y que lo que hacían era, pues, atrapar a los viajeros y después de torturarlo y asesinarlo, se lo comienza. Y luego, obviamente, hay más películas, claro, han habido películas que están inspiradas, ¿no?, o sea, tenemos, por ejemplo, Clásico Psicosis o Let's Ashrase, que se inspira en el personaje de Jean, bueno, incluso el personaje de Buffalo Bill, de El Silencio de los Corderos, también se basa en este personaje. Si nos paramos a analizar, hay muchísimas películas que, de un modo u otro, se basan en asesinos en serie que realmente existieron. Luego, además, tenemos también películas que son biográficas, ¿no?, como, por ejemplo, Mi amigo Damer, que se estrenó hace poco en Estados Unidos y, además, con muy buena acogida en los festivales de cine, o, por ejemplo, una adaptación que también se estrenará, me parece que está ahora en proceso de postproducción, en el juicio de Ted Bundy, o la que está haciendo actualmente Wendy Tarantino sobre los asesinatos de la familia de Charles Manson que afectaron a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. Muy cierto. Iván, ahora sí, para terminar, dinos quién es, de todos estos personajes, tu favorito. De todos estos personajes, mi favorito, a ver, yo, obviamente, me sigo decantando por Freddy Krueger precisamente por eso, ¿no?, porque fue lo que realmente me acabó iniciando en el cine de terror. Anteriormente, pues, yo empecé muy pequeño, pues, con alrededor de cuatro años, con mi primera experiencia, que fue Gremlins, pero no había pasado realmente al terror. Hasta luego, como veis, fue con Freddy Krueger. Obviamente, luego vas descubriendo otros personajes que te llaman mucho, ¿no?, como, por ejemplo, el caso de Aníbal Lecter, ¿no?, ese modo de manipulación hacia sus víctimas y hacia otras personas para que hagan más o menos lo que él quiere, ¿no? Y luego, obviamente, luego hay clásicos de la literatura que se acabaron convirtiendo en personajes también míticos del cine, como, por ejemplo, el caso de Drácula. Drácula de Bela Lugosi, de San Langella, en su versión más romántica, de Christopher Lee, en su adaptación de la Hammer, o, por ejemplo, Gary Oldman, en esa adaptación de 1992 de Francis Ford Popola, que es Drácula de Bram Stoker. Pues con esto cerramos el capítulo de Freddy Krueger. Iván, como siempre, ha sido un placer y te esperamos pronto, en este caso, para hablar de otras, bueno, de otros monstruos o de algo más reciente, ¿no?, que también te gusta cómo son los Warren. Los Warren, ¿cómo no?, tienen que estar siempre ahí, ahí en la vuelta de la esquina, ahí atapados y, además, dentro de poquito tendremos otra película, ahora en septiembre, que surge a través de este universo Warren, que es la monja, y queremos saber qué tal, yo tengo ganas de que se entrene e ir a verla y a ver qué se puede sacar, si realmente tiene algún puntito basado en algo real o realmente se lo sacan de la manga, que yo creo que será más lo segundo, o a ver ese famoso expediente Warren 3 que anda por ahí, ahí, a ver qué sale. Lo curioso es, y esto ya fuera del tema de Freddy, hablando aquí de los Warren, el otro día viendo películas de los años 70, 80, se ha mitificado mucho la muñeca Annabelle, tanto miedo que da, esta muñequita de trapo, y la gente cree que es única de los Warren, pero si miramos películas como Speed, etc., etc., sale esa muñeca en casi todas las películas de los años 80 y años 90. Sí, no, es que además es una muñeca muy vendida, realmente, además, tiene un hermano, o sea, tiene un muñeco, porque realmente surgió de una... hay una serie de libros donde al principio se incluía esta muñeca con los libros, o sea, es un personaje infantil y que, como bien digo, llegó un momento en que también iba a acompañar a los muñeca, por ver el tema en que todo el mundo se muñeca el hueco, pero si se muñeca en el tamaño de este lado, se muñeca el hueco, y que no se muñeca, el cuerpo aún no se muñeca, el cuerpo aún no se muñeca, y que no se muñeca. Gracias por ver el video. A la vez, tanto nos atraen, y esa quizás sea la gran incógnita. Hace unos días hablábamos del vampiro de Sacramento, Richard Chase, y esta semana volvemos con otro vampiro. Pero tenemos que situarlo a él y a sus crímenes casi en los años en los que nació otro gran monstruo que ha inspirado libros y películas, y que de su nombre se ha hecho un gran negocio. Hablamos ni más ni menos que de Edward Theodore Gale, o más conocido como Ed Gale. Hoy os invitamos para que nos acompañéis y conozcáis la vida del asesino en serie Albert Fish, o más conocido como el vampiro de Brooklyn. La crónica negra tiene un estilo diferente con Bacter Animal. Como ya he dicho, nuestro programa prácticamente hoy va encarrilado a la crónica negra, de diversos modos, pero bueno, con ese objetivo. Ya hemos hablado hace varios días del vampiro de Sacramento, Richard Chase, y hoy toca hablar de otro vampiro. No sé qué pasa últimamente con estas criaturas, pero bueno, salen mucho a relucir en la palestra. Ahora, Aníbal, ¿qué ocurre con tanto vampiro? Bueno, buenas tardes. Pues sí, a ver, es una de las denominaciones fáciles. Si no sabes cómo ponerle a un asesino en serie, pues o tiras por vampiro, o tiras por destripador o estrangulador, ¿no? O sea, el estrangulador de York, el estrangulador de la colina, el destripador de no sé qué, y el vampiro de Albacete. No lo sé, con perdón de los de Albacete. Que no sé si tenéis vampiros o no tenéis vampiros por ahí. O sea, que es una palabra ya al uso para cuando no sabemos qué decir, vampiro. Exactamente. Cuando haya sangre, estate seguro que saldrá la palabra vampiro. Hoy hablamos de un personaje, Albert Fish, cuyo seudónimo de unos tantos que tiene es este, el vampiro de Brooklyn, no muy original. Pero bueno, ¿qué sabemos de la biografía de este serial killer? Bueno, sabemos bastantes cosas. Realmente el personaje ya era un cromo. Ya su familia, pues ya tiene bastantes antecedentes de mal estado mental, por decirlo de alguna manera. Su madre sufría esquizofrenia, oía voces, veía imágenes, tenía iluminaciones religiosas por la calle. Dos de sus tíos habían estado encerrados, uno por demencia, el otro por alcoholismo. Y bueno, digamos que de casta le viene algo, ¿no? ¿Cómo era la relación con su familia? Bueno, su padre era más de 40 años mayor que su madre, con lo cual murió cuando Albert era bastante joven. Tenemos que pensar primero que Albert, no se llama Albert, se llama Hamilton Howard Fish. Lo de Albert se lo puso él mismo. Y bueno, su madre cuando murió el padre, cuando él tenía 5 años, pues decidió internarlo en un hospicio, ya que no podía mantenerlo. Allí estuvo durante 4 años. Y aquel internamiento, digamos que empezó a hacerle descubrir lo que realmente a él le gustaba. Como bien has dicho, el nombre de Albert no es su nombre de nacimiento. Lo adquiere, si no me equivoco, corrígeme, de un hermano suyo que falleció. Y creo que se quiso poner este nombre porque él tenía una especie como de mota, algo así, como huevos fritos, una cosa así. Y no le gustaba mucho, entonces dijo, bueno, mi hermano ha fallecido, me quedo con el nombre de Albert. Pues sí, correcto. Correcto, ya te digo, es un personaje muy curioso. O sea, creo que es de los personajes más enfermos de los que hemos tratado. Vamos a ver durante el programa de hoy que, como ya he dicho antes, es un cromo. O sea, es el sueño de un psiquiatra forense este caballero, por llamarlo de alguna manera. Cuando hablamos de asesinos en serie de Crónica Negra, todo el mundo lo hemos repetido muchísimas veces en el programa. Tienen la imagen de Ed Gein y sobre todo tirando hacia atrás en la línea del tiempo, pues de los más antiguos, digamos, que conocemos él. Pero ahora nos damos cuenta que Albert Fish ya mataba prácticamente cuando Ed Gein nacía. Sí, o sea, Albert Fish ya lleva una larga trayectoria. Pensemos que Albert Fish nace en 1870 en Washington DC. Todo y que parece ser que la mayor parte de su trayectoria la llevó a cabo en Nueva York. Y, pero bueno, el asesino en serie existe desde que el hombre es hombre, ¿no? Digamos que podría ser algo así como una subespecie del humano al uso, ¿no? Es como título en un relato mío, ¿no? El depredador entre el rebaño. Sí, pero si tuviera que haber una super pop de asesinos en serie, pues creo que casi siempre ocuparía la portada Edward Theodore Gain, como lo han cacaleado en las películas, ¿no? Pero ahora vemos que hay otro, quizás mucho peor que él y anterior a él, que es Albert Fish. Sí, aquí el tema, primero la popularidad de Ed Gein, ¿no? Ed Gein aparece, bueno, sus crímenes se descubren en el 57. Es un momento en el que, como ya comenté en su día en su programa, aparece en Estados Unidos, todo va a salir bien. Es una época, pues, muy dulce para Estados Unidos. Y de golpe, el hecho de la aparición de un tipo, pues, con una serie de crímenes, pues, tan macabros, como los de Ed Gein y toda la parafernalia, etcétera, de fabricar mobiliario y aditamiento de la casa con huesos y piel humana, claro, eso desmonta a la sociedad americana. La sociedad americana en aquel momento es como si abriera los ojos hacia una realidad macabra, una realidad brutal que convivía con ellos y que realmente ellos no se habían querido dar cuenta. El caso de Albert Fish, sus crímenes los comete, pues, prácticamente en los años 20, los más famosos. Y la cosa queda, pues, de aquella manera, la gente no hace mucho caso, ¿no? Has dicho que lo internan en un hospicio, no se pueden ocupar de él. ¿Cómo fue la juventud de Albert Fish? Bueno, tenemos que pensar que primero, de los 5 a los 9 años, está en aquel hospicio, como ya he comentado, porque su madre no lo puede mantener, y ahí, pues, recibe, pues, malos tratos, abusos, incluso abusos sexuales, y descubre el joven Albert que a aquello le gusta. O sea, ya tiene una tendencia innata al sadomasoquismo. Y, prácticamente, o sea, por lo que comenta cuando ya se realiza su detención, descubre de que puede llegar prácticamente en esa jovenedad al orgasmo cuando es maltratado. Con lo cual, él mismo provoca ya sus propios malos tratos. Esto ocurre hasta el 79, en cuanto, pues, su madre consigue un buen empleo de nuevo, y puede, pues, recuperar a su hijo y llevárselo a casa con ella de nuevo. ¿Cuándo empieza a forjarse el monstruo por el que luego sería conocido? Quizás en el momento este que dices tú que con estas palizas conseguía llegar al orgasmo. A ver, o sea, parece ser que en Albert Fish hay algo innato. A ver, podría hacer muchos chistes baratos. Ya sabéis que soy muy aficionado a hacer mis chistes. Pero, realmente, en este caso, pocos chistes voy a hacer porque es un personaje que, precisamente, no es divertido. No es divertido. Esta tendencia al sadomasoquismo la tiene ya innata. Ahora parece ser, pues, que con 12 años ya empieza, pues, a tener reacciones homosexuales, empieza a prostituirse en baños públicos. Y él presume de que ya en esta época, estamos hablando de 1882, 83, en algún momento ya él presume de haber violado a algún chico joven. Con lo cual, estamos hablando de un personaje que tiene 12, 13 años en ese momento. Poco a los años más tarde, ya sobre los 20 años, empieza a sufrir alucinaciones. Sobre todo de tipo religioso. O sea, mezcla mucho lo sexual con lo religioso. Y se obsesiona mucho con la idea del pecado y de que la única forma, pues, de redimirse de éste es a través del dolor. Cosa que para un sadomasoquista, además, es muy práctico. Si pudieras describir la clase de psicópata que era Albert Fish, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo haría? Es que Albert Fish... A ver, primero, claro, los informes que tenemos él son de los años 30, ¿no? La psiquiatría forense estaba, como que se dice, en pañales, ¿no? Lo único que puedo decirte es que lo consideran de que... Porque él lo internan tres veces en una institución mental, de las cuales lo sueltan al poco. Y lo que ellos dicen, aparte de que no es peligroso, cosa que después se demuestra que sí, de que no está loco que sencillamente sufre una psicopatía de tipo sexual. Yo me inclinaría a que Albert Fish, como psicópata, realmente es un psicópata muy encarado al control. Como la mayoría de los psicópatas, sabemos que la motivación de ellos es el control absoluto, pero además, pues es un personaje de que sus víctimas propiciatorias, sus victimarios, son todo menores, y sobre todo menores de seis años. Con lo cual podemos hacernos una idea con qué clase de personaje nos estamos enfrentando. ¿Era consciente de todo lo que hacía en aquel momento y de lo que hizo después? Claro, él se justifica, se justifica de alguna manera a través de su religiosidad. Este personaje, en algunos momentos, pues llega a aparecer envuelto en una alfombra, diciendo que San Juan le ha dicho que tiene que realizar sacrificios humanos. En otros momentos dice que es Jesucristo. Y realmente, no sé si es muy consciente, digamos, no creo que llegue a ser un sociópata al uso, porque hemos de recordar sus últimas palabras cuando fue ejecutado, que después comentaré algo divertido sobre su ejecución. Divertido, curioso, lo dejaremos en curiosidad más que divertido, ¿no? Bueno, sus últimas palabras fueron, aún no sé por qué estoy aquí. ¿Cuál era su modus operandi? Pues mira, su modus operandi, mientras él evoluciona hasta el momento que se convierte en un asesino serial, como ya he comentado, de niños pequeños, él secuestra niños, niños menores de seis años, sobre todo de color, cosa que hace que sea más difícil seguir su rastro. Planteémonos en qué época estamos. Estamos en las primeras tres décadas del siglo XX. Estados Unidos todavía es un país donde el racismo y la segregación racial es algo que nadie da por extraño, con lo cual, pues la desaparición o el abuso de un chiquillo de color, pues tampoco lo tiene mucho en cuenta la policía. Él sencillamente se acerca con su pinta de persona respetable y, pues con buenas palabras, con algún regalo, lo que sea, se lleva al niño a un sitio apartado, ahí abusa de él. Incluso hay un caso que intenta abusar de una persona de disminuidad psíquica que intenta castrar, porque hay un momento en su vida en que se obsesiona por la castración. Y, pues bueno, esta persona consigue escapar. Pero quiero decirte que él aprende también muchas cosas de uno de sus amantes, que también es un personaje, digamos, que es el que le introduce bastante en el mundo del sadomasoquismo. Es un tipo, es un personaje que, digamos, no sabrías por dónde cogerlo, porque cualquier filia que te puedas imaginar, por rara que sea, Albert Fish la tiene. O sea, es sadomasoquista, practica la coprofagia, se prostituye, tiene sueños eróticos con la castración, con el canibalismo. Es un auténtico, es un auténtico cromo, como ya he dicho antes, ¿no? Pero, ¿cómo mata a sus víctimas? A ver, de los casos que sabemos, que son la de Grace Budd y otro chaval al que mató antes, normalmente su modus operandi para asesinar es la estrangulación. En el caso de la última víctima que le conocemos, por ejemplo, a Grace Budd la estrangula, y parece ser que es bastante rápida la muerte de esta niña, ya comentaremos, es el caso que tenemos más documentación sobre él. En cambio, por ejemplo, al niño que mata, que es Bill Gaffney, pues parece ser que primero, antes de matarlo, lo flagela con un cinturón. O sea, lo de esto lo flagela hasta que le sale sangre por todas partes, le corta las orejas, le corta la nariz, todo esto con el crío vivo, le arranca los ojos y al final lo mata de una apuñalada en el vientre. Después de esto, ya parece que nos encontramos con un predecesor del vampiro de sacramento, porque tal como le clava el cuchillo en el vientre, se amorra a la herida para beberse su sangre. Cuando el niño fallece, pues después, como él dice, reúne cuatro sacos de patatas, trocea el cuerpo y se dedica a comérselo de todas maneras imaginables, haciendo un verdadero menú antropófago. ¿Qué más hemos de decir de este personaje? Muchas personas a raíz del programa del vampiro de sacramento me han preguntado si es cierto que se puede beber sangre porque hay mucho mito en que una persona, si consume sangre humana, fallece. A ver, el cuerpo humano no está hecho, no somos hematófagos, no estamos hechos para beber sangre. Una cosa es que podamos beber sangre en un momento dado, como un morbo, como en los clubes estos de vampiros, que se sacan sangre entre ellos y se la beben. Otra cosa es que no podríamos alimentarnos de sangre humana, es más, nos podría causar ciertos males, ya que nuestro cuerpo no está hecho para digerirla. ¿Cuántas víctimas en total asesinó Albert Fish? A ver, Albert Fish, él habló de que había asesinado unos 15 niños y haber abusado de unos 100. él fue juzgado y condenado por la muerte de esta niña de la que hemos hablado, de Grace Budd, y fue juzgado y condenado por esto. Pero uno de los investigadores del caso llegó a decir que no se creía lo de los 100 niños abusados y los 15 asesinatos. Este hombre, este investigador, llegó a hablar de que quizás sus víctimas llegaban a 400. Ahí queda eso. ¿Pero 400 entre muertes o 400 abusos? 400 entre muertes y abusos. No sabemos hasta qué punto cuántos abusos con muerte hubo también, claro. Pero si han habido abusos, entendemos que han habido supervivientes. ¿No denunciaron en su momento a las autoridades a este personaje? ¿O quizás en su momento fue algo voluntario? No, a ver, estamos hablando de niños que eran menores de 6 años. O sea, no podemos ahora nosotros pensar un niño de 6 años en aquella época. No es como ahora que nos están machacando la cabeza en televisión, poniéndonos siempre en la alerta sobre cosas que incluso no existen. Aquel era un mundo como mucho más inocente. Sabíamos, sabíamos, porque no podías dejar irte a tus hijos con desconocidos, pero bueno, la gente no tenía ningún problema en que los niños, niños de 3, 4 años estuvieran jugando en la calle. Entonces, pues, él llegaba, como ya te he comentado, ¿no? O sea, él llegaba, convencía a los niños, incluso uno de los niños que desapareció estaba con otro niño jugando y después asociaron esta desaparición con Albert Fish. El otro niño lo único que dijo era un niño pequeño que se lo había llevado el hombre al saco. Y en otro caso, una madre pudo llegar a impedir de que se llegara al niño cuando ya lo había convencido y se lo llevaba con él. Pero en este caso, como tú dices, la madre consigue intercedir, pero la policía no hace nada, ¿no empiezan a buscar a este vampiro de Brooklyn? Sí, buscan, pero mira, yo creo que una de las mejores definiciones que ha de Albert Fish es el nombre de una película que se hizo sobre él. Creo que la podéis encontrar en YouTube, lo que pasa es que la encontraréis en portugués, no está en castellano. Y tal como se llama la película. La película se llama El hombre gris. O sea, es una persona, si vosotros veis la foto, que nadie lo tomaría como sospechoso, es un tipo completamente anodino, muy de su época, con su bigote, y en sus últimos tiempos parece un abuelete entrañable, a que nadie haría maldito el caso. No nos daríamos cuenta del monstruo que se esconde dentro de este personaje. Dices el abuelete, con esto dejas entender que Albert Fish estuvo mucho tiempo en activo, o sea, no es un asesino como Richard Chase, que empezó a matar un lunes y lo cogieron un viernes. No, no, o sea, Albert Fish, o sea, ya el caso de Grace Budd, por ejemplo, él ya tiene 58 años. Hasta que lo ejecutan pasan 10 años, 11 años, perdona, o sea, él está 10 años, lo cual estamos hablando de una persona que ya cuando lo capturan tiene 68. Pensemos también, la gente como envejecía en aquella época, estamos hablando de los años 20, 30, su nombre con 68 años ya era un anciano. Ahora hablaremos de ese caso que creo que es el más sonado, y como tú bien has dicho, el más documentado. Sin embargo, ¿tú crees que Albert Fish ya necesitaba que lo cogieran? Y ahora me explico. Cuando hablamos muchas veces de asesinos en serie, o de cualquier otro tipo de criminal, lo que quieren es no dejar rastro y que no los cojan, continuar. Pero en este caso, con este crimen del que tú vas a hablar ahora, Albert Fish ya se mostró. Se mostró, pero sin embargo no lo descubren por la famosa carta de la que ya hablaremos. Lo descubren porque el tipo, a ver, no es un tipo con una gran economía, no es un tipo con mucha cultura, y realmente lo descubren por el sobre de la carta. O sea, el tío rampiña, bueno, rampiña, perdona, he utilizado una palabra que algunos no entenderéis, el hombre pues agencia el papel y el sobre de los sitios donde él residen, que son pensiones de beneficencia y sitios muy baratos. Justamente gracias a eso, por el papel del sobre lo descubren. Hablanos ahora sí del caso de esta niña, de cómo transcurre todo, la carta, y ya finalmente cómo lo descubren. Pues sí, bueno, Albert Fish, pues una de las formas que tiene pues de encontrar a víctimas también, es buscar en los periódicos. Me explicaré. En aquella época también los niños empezaban a trabajar bastante jóvenes. Y entonces, pues él miraba en los periódicos, pues en anuncios donde algún menor, o la familia de algún menor, ofreciera a su hijo para trabajar, él descubre un anuncio de un chico y se presenta en la casa, dispuesto a llevarse a ese chaval, que me parece que tiene 11 o 12 años, está un poco por encima de la media de sus víctimas, y explica pues que él es de una zona de campo, que tiene una granja, que necesita un chico para que le ayude en la granja. Bueno, la familia les parece un tipo, un tipo majo, una persona pues incapaz de hacer ningún daño, como ya te he dicho, es una persona completamente gris, insulsa, de la que nadie sospecharía. Sin embargo, pues, la hija, Grace, tiene 8 años, comete una gran equivocación, que es sentarse en sus rodillas y darle un beso en la mejilla. Y como dice él en la carta, en ese momento decidí que me la comería. Pero no a besos. No a besos. En aquel momento, pues empieza a tramar su plan, y dejando pasar, pues un pequeño rato, mientras se hace confianza con aquella familia, comenta que justamente aquel día es el cumpleaños de una sobrina suya, y que por qué no dejan que la niña le acompañe, que se lo va a pasar muy bien y después se la lleva. Cosa que cualquier padre de hoy en día diría, vamos a ver, hace 10 minutos que te conozco, te voy a dejar que te lleves a mi hija a no sé dónde. Pero aquella gente, claro, estamos hablando de una época como mucho más inocente, ¿no? Y le dicen que sí. Naturalmente, nunca más vuelven a ver a esa niña. Pasados, pues, unos cuantos años, concretamente 6, llega una carta. La policía está investigando el caso, pero, nadie, nadie sabe nada. Llega hasta esta carta, la madre, pues que es analfabeta, se la da al hijo para leer, y en la carta... Perdona que te interrumpa, el hijo, que supuestamente tendría que haber sido la víctima de Albert Fish. Correctamente. Entonces, les empieza a explicar una historia, no voy a leer la carta, sobre un amigo suyo, un tal, un capitán de barco, llamado John Davis, que contaba cómo, pues, en sus tiempos de marino, había llegado a China, en una época, pues, que había habido una gran hambruna, y entonces, en China, tú podías comprar carne humana, carne de niños, la pieza que tú hicieras, al mismo precio que la ternera, y que, según comentaba, ningún niño menor de 14 años, estaba a salvo en la calle, ya que podía desaparecer y separar la carne. Este tal capitán John Davis, no sabemos si existió, o es producto de la imaginación de Albert Fish, contaba que probó la carne humana, que le había encantado, y que después, él, pues, volviendo a América, había secuestrado a dos niños, y que se los había comido, y que eso se lo había contado a Albert Fish, y Albert Fish se había obsesionado con esta idea. Repito que no sabemos si es, una fantasía de aquí, de la abuelete cebolleta. Entonces, pues, bueno, por lo que él explica, en la misma carta, se lleva a la niña, a una casa, en Weichester, cercano a Nueva York, y allí le dice, la niña, pues, estatua feliz, por el jardín, es una casa abandonada, recogiendo florecillas, y le dice, espérate un momento que te llamo, tengo una sorpresa para ti. Albert Fish, para evitar mancharse de sangre, se desnuda, se esconde en un armario y llama a la niña. cuando la niña entra, y ve salir aquí, al person este, en pelota picada, intenta huir, pero él la agarra, la estrangula, y empieza a cortarla a pedazos. El final de la carta, pues bueno, cuenta como la corta en pedazos, como se lleva la carne a su habitación, porque él vive en una pensión, y como después la cocina y se la come, y describe, con perdón de los oyentes, repito que, no os guste oír estas cosas, tapar dos orejitas, diez segundos, dice que, literal, cuán dulce y tierno fue su trasero, asado en el horno, me llevó nueve días comer su cuerpo entero, y termina, con una frase que es, realmente de un cinismo extremo, dice, dice, no la viole como hubiera deseado, murió virgen. Realmente, imagínate una madre, que lleva con su hija, desaparecida de seis años, que te llegue esta carta. Puedes imaginarte, aquello tenía que haber sido, pero un cromo digno de una tragedia griega. O sea, la niña entendemos que murió, pues a los pocos días, el mismo día, el mismo día, el mismo día, sí, o sea, ya su idea era, me la llevo, la mato y me llevo la carne. Pero aquí volvemos, vuelvo a hacer hincapié en lo de antes, la policía comete errores garrafales, porque en este caso Albert Fish, se ha mostrado, tanto si era para llevarse al niño en su momento, como la niña, ha entrado a la casa, se ha sentado, ha charlado con ellos, por lo tanto, lo han visto, y han tenido tiempo de analizarlo de arriba abajo. Ahora, la policía tiene una descripción de la policía tiene una descripción perfecta de él. Sí, 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 tiene una descripción de él, lo que pasa es lo que te digo, es un personaje, pues es un hombre, de mediana estatura, pelo canoso, bigote, me explico, ¿no? O sea, el hombre de mediana altura, pelo castaño, y tiene una descripción del 90% de la población, en aquella época, con bigote, en aquella, canoso, o sea, puede ser cualquier persona, entre 40 y 60 años, por decirte algo. Y imagino que nunca diría su nombre, ¿de verdad? No, naturalmente, da un nombre falso, no era muy brillante Albert Fish, os olvidémonos del psicópata, súper inteligente, Aníbal Lecter, ¿verdad? Aníbal Lecter, recordad que es ficción, es solo una mala copia mía. Entonces, aquí el tema es, el inspector King, que es el que lleva el caso, cree que sí que esa carta puede ser, porque hay algunas dudas, que pueda ser del asesino, sin embargo, por algunos detalles que da, porque describe prácticamente toda la comida, usted sirvió fresas con tal, cosas que solo podía saber la familia o el asesino, cree que la carta es real, y busca esta famosa casa en Westerford. Allí descubren huesos de la niña, igual que más tarde encontrarán huesos de otros asesinatos de él, los restos de donde había deshuesado a sus víctimas, y entonces dice, vale, esto es el asesino. Examinando la carta, en el sobre, encuentran un pequeño hexagrama, que es el logo de una, de una residencia de beneficencia, donde reside Albert Fish. Así que, van a por él, van a por él, ahí lo pillan, intenta defenderse con un cuchillo, no es una, no es una lucha atroz, de estas de películas de Jean-Claude Van Damme, o sea, lo reducen en nada, o sea, realmente el tipo es, un negado para cualquier cosa, y ahí, allí lo llevan, y ahí lo, y ahí lo detienen. La gran duda de toda esta historia, Aníbal, es por qué, seis años después de matar a la pequeña, decide enviarle una carta a la madre. ¿No la había hecho anteriormente, con ninguna otra de sus víctimas, por ejemplo? No, no que se sepa, y no sabemos muy bien, muy bien, por qué manda esa carta. Supongo que un momento de exhibicionismo, quiso recordar aquel momento, quizá que el asesinato, fue algo especial para él, y necesitaba rememorarlo, y compartirlo, ¿no? O, como otros, asesinos, que llevan un tiempo de letargo, y de vez en cuando, cuando ya no se hablan de ellos, hacen algo, ¿no? Para volver a salir a la palestra. Sí, pero sin embargo, el caso de Albert Fish, tampoco fueron casos muy sonados, en su momento, hasta el momento, el asesinato de Grace Budd. Más bien, ya te digo, me inclino, fue un momento, en que, se deprimió, como pasan los asesinos, un día, pues, comentábamos, ellos tienen la fase áure, áurea, que se llama, donde fantasean, con lo que van a hacer, después, siguen a su víctima, la consiguen, siguen a su víctima, la consiguen, la matan, y cuando terminan, con, digamos, de cumplir su fantasía, se dan cuenta, que la realidad, nunca llega a la fantasía, con lo cual, entran en depresión, después, se dedican, a rememorar aquello, hasta que vuelven a entrar, en fase áurea, vuelven a fantasear, vuelven allá, a preparar otro asesinato, yo supongo, que en ese momento, quizá, Albert Fish, por la razón que fuera, entró en un, llamaríamos un bajón, en una pequeña, depresión, en un momento, de melancolía, digamos, recordando, ya te digo, este caso, que quizá para él, pues fue, fue especial, y decidió, disfrutar, un momento más, de aquello, compartiendo ese asesinato, o incluso, torturando, a la familia, de la niña, a la que había matado, y devorado. No sé si a ti, te parecerá igual, a mí Albert Fish, con este error, de la carta, este error, garrafal, me recuerda, a un asesino, en serie, actual, que fue cogido, precisamente, por, haber estado un tiempo, sin salir a la palestra, darse el pego, y por culpa de un disquet, BTK, por chulo. Estamos hablando, sí, estamos hablando del famoso BTK, sí, hombre, BTK era bastante más brillante, que Albert Fish, Albert Fish, no se le atrapó antes, realmente, porque tampoco había los medios, que hay hoy en día, hoy en día, Albert Fish hubiera durado, como aquel que dice, tres telediarios, pero sí, realmente, fue aquello de, en el caso de BTK, es porque, le ofendió, un periodista, diciendo que, seguramente, BTK había muerto, o estaba en prisión, con lo cual, dijo, hey, que estoy aquí, yo voy a explicar, cómo hago todo, para que veáis que soy yo, y ahí lo pillaron, y en este caso, Albert Fish, pues, quiso compartir, digamos, sus, abro comillas, hazañas, cierro comillas, el caso es que, cuando ya, Albert Fish, pues, fue, fue, ya encerrado, fue estudiado, por un psiquiatra, que el pobre hombre, el psiquiatra, me imagino que, se quedaría a cuadros, con todo lo que oyó, porque, Albert Fish, habló de sus, de sus aficiones, entre otras cosas, entre ellas, era, azotarse, la espalda, con rosas, con espinas, para hacerse sangrar, clavarse, agujas, en los testículos, y en el perineo, y dejarlas allí, clavadas, e incluso, también, taparos las orejitas, niños sensibles, introducirse algodón, por el ano, y después pegarle fuego, estamos hablando, de un masoquista, pero, en grado sumo, todo eso, además, bañado, de religiosidad, cuando, el, el, el psiquiatra, le, le preguntó, que, que bueno, que él, como se consideraba, su frase, fue, dice, yo no soy un demente, solo soy un excéntrico, a veces, ni yo mismo, como me comprendo, y se quedó, más ancho que alto, cuando, bueno, lo fueron a ejecutar, obviamente, cuando vio la silla, parece ser, que se puso contento, y, otra de sus frases, fue, que alegría morir, en la silla eléctrica, será el último escalofrío, el único, que todavía no experimenta, bueno, le supo sacar, algo positivo, o una situación negativa, hay una imagen, ya te lo comentaba antes, fuera de micros, que se ve a Albert Fish, pues con la mano, en la parte alta de la frente, como, diciendo, bueno, que está ocurriendo, esto que era, porque, se estaba arrepintiendo, de lo que había hecho, o bien acorde, con lo que antes dijiste tú, de, que hago aquí, sí, porque realmente, o sea, como dijo él, o sea, aún no sé, por qué estoy aquí, o sea, como todo, buen sociópata, asesino en serial uso, realmente, él no se, él no considera, o sea, él distingue, el bien y el mal, sabe, que abusar sexualmente, y comer niños, no es algo, precisamente, bueno, pero, sin embargo, él quiere hacer eso, y él no considera, no considera que eso sea malo, eso es lo que él quiere hacer, claro, no sé, en qué situación, no he leído, los informes psiquiátricos, de Albert Fish, podría ser muy interesante, pero bueno, realmente, él tampoco se, como ya hemos leído antes, tampoco se considera un loco, él decía que era, un excéntrico, que era una persona con, manías, con, rarezas, cualquier persona, que busque a Albert Fish, lo pone en Google, automáticamente imágenes, le saldrán, cientos de ellas, verán a un abuelete, nada, aparentemente peligroso, pero sí que hay algo, que llama mucho la atención, y son varias imágenes de él, con varios uniformes, en la silla eléctrica, y aquí viene mi pregunta, no sé si a estos reos, les probaban la silla, en algún momento, antes de ejecutarlos, los fotografiaban, luego los volvían a, o sea, había varias pruebas, o directamente, entonces, esto es un, esto se debe a que lo tuvieron, que electrocutar dos veces, ¿por qué? Claro, antes he dado una pista, pensemos que, en aquel momento, pues bueno, la silla eléctrica, se llevaba usando años, pero tampoco se tenían en cuenta, muchas cosas, ¿qué pasa cuando una persona, lleva más de 29 agujas, clavadas en la entrepierna, enquistadas dentro de la carne, que provocó un cortocircuito, con lo cual tuvieron que sacarlo, y volver a ejecutar, un tiempo más tarde, ya que hizo saltarlo, por un tiempo más tarde, hablamos de días, horas, unos días, unas horas, el tipo, con perdón, hizo saltar los plomos, o sea, y nada del personaje, que nos encontramos, pero entonces, la foto de él, en la silla eléctrica, es original, o sea, es el momento de su ejecución, es el momento, de su ejecución, es el momento, en que lo van a ejecutar, lo que no se debe decirte, esa famosa foto, que está con una camisa clara, y un pantalón a rayas, no sé cuál es, si es la primera, o la segunda electrocución, pero bueno, ahí está, por sus testículos, se libró de la primera, por suerte, en la segunda, consiguieron acabar con su vida, porque este personaje, realmente no merecía otra cosa, sabes que no estoy a favor, de la pena de muerte, pero sin embargo, en casos como este, cuando hay la seguridad, de que tenemos delante, un monstruo, o acabamos con él, o lo encerramos, y tiramos la llave al mar, porque realmente, Albert Fish, como de otros asesinos en serie, sabéis que he bromeado, y he incluso hablado, de ellos con cierta simpatía, de Albert Fish, lo siento, pero no cabe nada más, que el desprecio para esta persona, ya para terminar, sabemos que fue de su cadáver, como Ed Gein, por ejemplo, una tumba, una lápida, a ver, Albert Fish, por lo que se fue enterrado, en el cementerio de la prisión, en una tumba anónima, y no se sabe, imposible de localizar hoy en día. Así que los peregrinos, amantes de los asesinos en serie, no tienen donde ir, a dejar sus ofrendas, en este caso. No, realmente no, a pesar de que, ya te digo, existe merchandising, sobre Albert Fish, igual que muchos otros asesinos en serie, o sea, yo tengo una buena colección, de camisetas de asesinos en serie, tú me has visto mucho, con camisetas de Ed Gein, del tío Eddy, que realmente, sí, tengo una de Albert Fish, que me regaló una vez, y, llevo una foto, ves ahí, un abuelete, y pone al lado, I like children, they are tasty, me gustan los niños, son sabrosos. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Aníbal, como siempre, un placer, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Informe Enigma. En el siglo XVIII, en Francia, vivió uno de los personajes más famosos, y con más talento de su época. Toda su ambición se concentraba, en el huidizo reino de los olores. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille. ¿Qué es este sonido? Estoy creando un perfume. De la novela de Patrick Suskin. Cada perfume contiene tres acordes, basados en doce notas en total. Pero solo se puede crear un perfume original, añadiendo una nota más. Anoche soñé que estabas muerta, asesinada como las demás. Sea cual sea su desquiciado plan, seguro que sin ti queda incompleto. Jean-Baptiste Grenouille. Por este acto condeno a este asesino, este descreído, a la pena de excomunión. Los habituales actos de misericordia le serán expresamente prohibidos al verdugo. Y siguiendo la línea que tiene el programa hoy, hablando de monstruos, hablando de Crónica Negra en general, vamos a hablar también de algo que se desconoce en su mayor totalidad o en profundidad. En el año 2006 se presenta al público la película El Perfume. Básicamente la trama trata sobre una especie de asesino que con el aroma de sus víctimas hace precisamente eso, fragancias y perfumes. Lo que la gente no sabe es que esto no es del todo falso, no es del todo mentira, no es del todo ficción, sino que hubo realmente un perfumista, no fue un asesino, pero algo tenía que ver con los cadáveres y lo que más llama la atención es que era español. Hoy hemos querido invitar a nuestro amigo y compañero Fermín Mallorca precisamente para que nos hable de eso, para que nos profundice en quién era este perfumista de Logroño. ¿Cómo te encuentras, Fermín? Muy bien, estupendamente, estupendamente. Siempre acabo yo con mis investigaciones en el Subhistórico Nacional para sacar precisamente este tipo de historias que están perfectamente documentadas dentro del mundo de la Inquisición, ya que la que actuaba contra este tipo de personajes era la Inquisición, porque ellas creían, eran eso, eran alquimistas y la alquimia estaba perseguida como tal por aquello de que ellos formulaban determinados métodos, fórmulas para crear perfúmenes y en este caso, este hombre llamado Jorge Grau, allá por 1740, bueno, pues se va a dedicar a esta realidad, pero para ello, lógicamente, es consciente de que el perfume lo tiene que hacer con animales, es decir, tiene que buscar castores, incluso tiene contactos con gente de América que le traen algún tipo de material del cachalote que también se utiliza para estos cines, para el tema de la perfumería, pero sobre todo lo que más valoraba él eran las glándulas sudoríparas, las glándulas sudoríparas del ser humano, de las personas, es decir, los ovacos, las ingles, ese tipo de zonas que siempre han sido las más deseadas por los perfumistas y por la gente que se dedican a hacer ese tipo de elementos, y para ello, claro, él no podía dedicarse al asesinato de personas para poder hacerse con esas partes, entonces, él merodea por un cementerio, el cementerio central de Logroño, y lo que va a conseguir es visualizar dentro del cementerio a determinadas personas de la época, pobres, gente vagabunda que dormita y que vive dentro del cementerio, entonces, el previo pago a una de estas personas le va a decir en un momento determinado que aquellos caláveres que lleven dos días, un día, tres días, que los saque de la fosa y les corte esas zonas que él pide, esas zonas sudoríparas, en la parte de las ingles, la parte de los sovacos, para que con ello pueda desarrollar esa fórmula de perfume que él quiere, y a partir de ahí, este vagabundo que también va a entrar al juego y que va a recibir una cantidad de dinero por parte de este hombre, se va a dedicar a esos menesteres, va a ser un auténtico ladrón de cadáveres, va a saltar las tumbas, va a sacar los cuerpos, se va a hacer con esas partes y a partir de ahí, no son dos, ni tres, ni cuatro, sino bastante las veces que el hombre acude por estos elementos y bueno, pues ahí me ves a este Jorge Grau haciendo precisamente esas fórmulas con todo este tipo de elementos como el castor o los propios restos humanos, para ello, recordemos que hoy en día se venden y se venden en muchísimos lugares, yo las he visto personalmente, muchos perfúmenes para la atracción sexual tanto del hombre como de la mujer que lleva feromonas, las feromonas humanas, no sabemos si son feromonas realmente creadas químicamente o quien sabe, ahí llegó la interrogación, pero hay perfumes que se venden en muchas perfumerías que llevan feromonas tanto masculinas como feromonas femeninas y eso equivale a que algo humano hay por medio para tener esa potencia, esa atracción sexual hacia los dos elementos, varón o hembra y en este caso, bueno, pues cuando va a ser detectado porque va a haber una denuncia de alguien que ya va a vigilar, ya está viendo en el cementerio que con mucha asiduidad está habiendo asaltos a estas tumbas que estaban en la tierra, no habían dicho ni mucho menos si no eran en tierra, pero veían que la tierra siempre estaba fresca en algunos lugares y llevaba pues eso, que estaba recién enterrado el hombre y se veía como movida y la gente sospechaba de que algo raro estaba ocurriendo, ponen vigilancia y bueno, pues van a detener a este vagabundo que al final, bueno, pues va a decir la verdad, lógicamente, lo van a llevar inicialmente a lo que es la justicia civil, pero cuando se demuestra que lo que hay por medio es la alquimia, es esta, bueno, pues este megunje, ¿no?, esta conjunción de determinados elementos para crear otro, en este caso un perfume, bueno, pues van a detener a Jorge Grau y a partir de ahí, bueno, pues la Inquisición es la que se va a encargar de este alquimista y en este caso, bueno, pues bajo tortura, como se hacían con todos los personajes, él va a contar todos esos detalles que hemos explicado y bueno, pues en el documento se especifica todo el tema este de los castores, del cachalote y algunos otros elementos más que inclusive venían también de África y que él tenía sus contactos para ello, siempre de animales, porque parece ser que las glándulas sudoríparas, no también de estos animales, pues servían para estos menesteres, amén de todo lo que tiene que ver con el mundo de las plantas, de las flores, de los pétalos, la cocción de los mismos, etcétera. Bueno, ¿y qué ocurre con este Jorge en el momento en que la Inquisición lo atrapa? Tortura, auto de fe, como ya son muchos de los oyentes que no hemos explicado aquí, de un señor que va a ser ensambenitado como perfumista, como alquimista y como tal va a subir al cadalso con su San Benito correspondiente y al final, bueno, pues la Inquisición como ve que ha habido una profanación de tumbas, ha habido una profanación de cuerpos, de personas, de cadáveres, es poco menos que atentar contra un sacramento, aunque no hay un sacramento después de la muerte, el sacramento es la unción de enfermo, ¿no? Pero en este caso lo ve también como algo hereje, algo herético, tiene que ver con lo diabólico, con lo satánico y como tal, bueno, pues se le ejecuta y en este caso, bueno, pues se le condena precisamente a morir, a morir en la hoguera y bueno, pues ahí vemos ardiendo, crepitando en un auto de fe que se hace dos años después de la detención, en el 742, donde Jorge Grau pues muere precisamente abrazado, ¿no? Completamente abrazado por las llamas del tribunal de la Inquisición de Logroña, pero fíjate que no es el único caso que tenemos, hay otros casos muy, muy parecidos a este, aunque quizás mucho más tétricos, diría yo, de hecho, si alguna vez le diste a Madrid y asistís a una de las rutas, ¿no?, que se dan por el Madrid misterioso, hay una historia, una leyenda que precisamente se cuenta, ¿no?, en esas rutas y que sucede precisamente en la plaza del conde de Miranda, la plaza del conde de Miranda es una placita que está muy cerca de la plaza mayor y ahí precisamente en esta plaza también la Inquisición tuvo que intervenir, pero en este caso contra una mujer, contra Teresa Cetera, que se dedicaba a la venta de biblias, venta de biblias, pero claro, vender biblias para la Inquisición no era algo negativo, era todo lo contrario, era algo positivo ya que se estaba intentando con ellas evangelizar a la población que la gente aprendiese, pero el tema estaba en que precisamente un médico que compra una de estas biblias se da cuenta que el forro, el forro que realmente tienen estos libros no es un forro común, no es un forro a la orden del día, ¿no?, en el momento en que esto sucede realmente, estamos hablando del siglo XVIII, bueno pues, se descubre que el forro que esta mujer que Teresa está poniendo a las biblias es piel de niño, piel de niño muerto, bueno pues, al igual que este perfumista, esta mujer que forraba las biblias precisamente con la piel de niños recién muertos a los que, bueno, no recién muertos, en este caso a veces iban a los osarios donde los niños eran lanzados y bueno pues ahí a veces la piel iba pegada al esqueleto, a los huesos y cogía esa piel y esa piel le servía para forrar estas biblias, lógicamente detrás no estaba solamente Teresa sino que había también algunas personas que estaban precisamente consiguiendo pues una suculenta venta de dinero a través de este tipo de historias, pero lo cierto es que literalmente te dicen precisamente en estos documentos que la villa de Madrid en el siglo XVIII Chacaballo entre la ignorancia y la superstición es una fuente de cuentos y leyendas y que este pasaje tiene que ver con una de las historias que presuntamente tuvieron lugar en la época y de cómo la Inquisición demostró su poder si bien no hay documentos que certifiquen esta crónica más allá de la transmisión popular dicen estos escritos que en la plaza del conde de Miranda a unos pasos de sus homólogas de la villa y calle Mayor se produjo la detención de una mujer que atormentó la ciudad por sus aparentes prácticas impías la plaza es en la actualidad un espacio sereno y agradable apartado del bullicio inmediato y enclavada en el corazón de viejo Madrid su consideración contemporánea sin embargo dista mucho de este suceso dice la leyenda negra de la villa que a mediados del siglo XVIII una vendedora de biblias se hizo enormemente famosa en la zona aunque cada ejemplar era extremadamente caro era difícil encontrar a alguien que no comprara o quisiera comprar uno de estos libros sagrados la explicación reflejo de la indiosicracia de aquella sociedad era que poseía condiciones milagrosas quien tuviera una de estas biblias sería dichoso hasta los restos hasta el punto de que tenía propiedades curativas y como una suerte de lámpara concedía deseos a sus propietarios si realmente así se lo pedían a la biblia sea como fuere lo cierto es que la buena fama de estas biblias pronto dio un giro radical acaso por envidias o competencias comenzó a extenderse la creencia de que no solo es que no tuviera tintes divinos sino todo lo contrario estaban malditas y para apuntalar la teoría se decía que el forro que revestía los ejemplares estaba hecho a base de pieles de niños muertos era la propia mujer quien supuestamente acudía a los cementerios para arrancar la piel de los pequeños fallecidos la santa inquisición lógicamente y eso su efecto actuó como ya hemos dicho en este caso y ahí tenemos bueno pues otra de estas profaladoras de tumbas o ladronas de cadáveres en este caso como el anterior que se dedicaba en Logroño también a esos menesteres pero en este caso fíjate con que en fin un fin supersticioso y un fin lógicamente económico pero eso sí siempre utilizando la piel de niños recordemos que ya hemos hablado aquí en tu programa más de una vez de que las placentas de los niños sobre todo aquellos niños que nacían emantillados acuérdate cuando hablábamos de este tema aquellos niños que nacían con la placenta completamente cubierto el cuerpo del recién nacido y no amanecía rota esa placenta precisamente se utilizaba desde el punto de vista de la superstición bueno pues para favorecer a aquella persona que la tuviese puesto que sobre todo dentro del palacio real había desde el rey hasta otras personas que en el siglo XVII y XVIII la tenían y la llevaban y sobre todo soldados para que las balas las lanzas no le hiciesen daño sino que resbalasen o pasasen a su lado siempre desde el punto de vista de creer que ese tipo de elementos realmente podía llegar a estos fines así que como puedes comprender el primer caso es potente el de este perfumista de Logroño que no hace falta que puede servir perfectamente para una novela lógicamente o para una película pero también este caso de la vendedora de biblias se las trae yo creo que tanto uno como otro tiene la potencia suficiente para estar en programas de misterio como puede ser Informe Enigma Fermín si hay una oferta hay una demanda ¿qué clientes solicitaban los productos tanto de este perfumista como de esta especie de sacamantecas? no te escucho bien Jorge ahora mismo te escucho muy lejano digo Fermín que si hay una oferta hay una demanda entonces ¿qué clientes solicitaban los productos tanto de este perfumista como de esta especie de sacamantecas? bueno pues los clientes solían ser clientes de un poder adquisitivo importante entonces bueno comprar una biblia no estaba al alcance de cualquiera en el Madrid de 1800 o 1700 simplemente eran personas que precisamente acudían a las iglesias gente muy comprometida gente de confladías gente que estaban pues ahí médicos como hemos dicho anteriormente y bueno pues dentro de lo que es el mundo de los perfumistas pues exactamente igual nuestros alquimistas tenían a su alrededor pues a esa gente a veces de la nobleza a veces de alto linaje que eran los que económicamente se podían pagar esos buenos perfúmenes hechos precisamente a mano en la misma localidad y no en este caso a lo mejor perfúmenes venidos de otros lugares pero vuelvo a repetir lo que dije anteriormente que no nos olvidemos que el día de hoy muchísimas perfumerías y yo personalmente los he visto te venden este tipo de perfúmenes donde lo que lleva también de las esencias que pueda llevar lleva precisamente feromonas feromonas humanas para la atracción del sexo masculino o el sexo femenino tú llegas a cualquier perfumería y preguntas quiero un perfume con feromonas femeninas por ejemplo o masculinas en este caso o lo que tú creas conveniente y a partir de ahí te lo van a vender y bueno pues ahí tienes también esa razón para pensar si realmente esas feromonas humanas que llevan esos perfúmenes están sacadas posiblemente de cuerpos de cadáveres o en este caso bueno pues químicamente es decir a través de determinados determinadas fórmulas que puedan asemejar o acercar a estas feromonas humanas es que es raro Fermín porque vamos a ver lo que le gusta al ser humano hoy en día es algo muy extraño yo he llegado a ir precisamente a perfumerías como las que tú estás haciendo mención he llegado a ver perfumes que están hechos con heces humanas con heces humanas y con animales de hecho tú te metes bueno cualquier oyente se mete en internet y pone creación de un perfume y verá que te hablan pues eso de animales de los más llamativos y aparte de eso no del cuerpo del animal o de todo el cuerpo sino de determinadas partes del cuerpo que siempre suelen ser suelen ser esas partes como donde salen las heces las glándulas sudoríparas estos lugares que aparentemente son desdeñosos y no gratos bueno pues en este caso se utilizan junto con esos pétalos de rosas etcétera y bueno ahí tienes esta realidad o sea que la película del perfume no se iba muy por las ramas sino todo lo contrario estaba quizás poniendo en evidencia que ojo que hay mucho perfume por ahí que si tú lees un poquito te das cuenta que la parte humana está por medio igual que en el mundo de las cremas pues lo que te encuentras a veces son bueno pues esas placentas de las mujeres que se utilizan para este fin para crear cremas honguetos para las manos para la cara etcétera recordemos cuando hablamos aquí en tu programa hace ya un tiempo sobre las famosas monjas satánicas de Corella cuando la Inquisición entró en el convento de estas carmelitas descalzas y visualizó las celdas de las mismas encontraron metidos en frasco de formol trocitos de bebés trocitos de niños que ellas mismas parían con los cuales hacían precisamente ese tipo de honguetos y de cremas para ellas dentro del convento por lo tanto no estamos lejos ni mucho menos de esa realidad que hemos contado en este caso en el siglo XVIII tanto en Madrid como en Logroño puesto que esa realidad al día de hoy se sigue desarrollando no sabemos cómo pero ahí está hay que dar la incógnita y cada cual que saque sus propias conclusiones ¿Sabemos Fermín si la película del 2006 del perfume se inspiró quizás en este perfumista de Logroño? Bueno no creo porque si no hubiese sonado hubiese sonado mucho más y rápidamente hubiera saltado a la palestra este caso ahora mismo es un caso inédito nadie lo ha tocado nadie lo ha desarrollado nadie lo ha puesto ya colgado en un artículo en internet o en cualquier blog es algo que o lo investigas o te vas a las fuentes y no es el único caso que te vas a encontrar muchos más casos relacionados con este tema porque yo animo a los seguidores de Informerigma a que se metan dentro de la página web del Archivo Histórico Nacional y ahí precisamente en el buscador pongan por ejemplo alquimia y verán que hay cantidades de personas alquimistas condenadas por la Inquisición y si sabes paleografía puedes entender la letra podrás enterarte de lo que sucedieron con estos alquimistas y qué era lo que movían ¿no? ¿Qué elementos utilizaban? Bueno pues entre ellos está este perfumista de Logroño por lo tanto yo animo a la gente para que vean que a veces estamos a la espera de que nos cuenten cosas ¿no? Pues lo bonito es investigar investigar para ser tú el que veas a veces estos temas inéditos que no se tocan prácticamente en ningún programa a veces lo que hemos visto ha sido eso una película que nos ha llamado la atención o un libro que hemos leído pero que a veces está basado todo en hechos reales porque casos que ahí están ¿no? Y eso demuestra de que a veces lo que se cuenta a nivel de películas pues es algo que ha sucedido en este caso en otro país y como tal bueno pues lo recogen esas fuentes y a partir de ahí te hacen una novela o te hacen una película en este caso puede servir perfectamente también bueno pues para hacer una película o para hacer una novela en torno a un perfumista en España que se dedicaba junto con unos vagabundos bueno pues a la captura de determinados cadáveres para esos fines fíjate la trayectoria y el fondo de misterio de terror de morbo que tiene todo este espectáculo porque este perfumista Jorge como tú bien has dicho robaba estos cadáveres o en alguna circunstancia algún familiar se lo vendía bueno en este caso él no los robaba los robaban lógicamente los vagabundos a los que él pagaba ¿no? pero por en general él solía tenerlo todo muy calladito es decir la familia apenas sabía nada de lo que él estaba él estaba haciendo sino que él disponía del dinero y como tal bueno pues pagaba ¿no? a estas personas pero la familia se entera cuando realmente la inquisición va y lo detiene a partir de ahí es cuando realmente se arma el escándalo y a partir de ahí es cuando bueno pues se pone en la picota a este personaje pero la familia no sabía absolutamente nada de cuáles eran los elementos si sabía que estaban utilizando castores que estaban utilizando algo del cachalote las plantas etcétera ¿no? incluso animales gatos perros todo eso te lo dicen los documentos pero bueno eso te lo encuentras en cualquier perfumista tú te metes en internet ya te digo y pones cómo hacer un perfume o cómo se hacen los perfúmenes y verás que te aparecen animales de los más variopintos por lo tanto él sabía lo que estaba haciendo como alquimista y por lo general los alquimistas suelen estar siempre muy 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 camuflados y más en épocas donde la persecución era más que evidente ¿no? a través de la inquisición por lo tanto un alquimista no iba con la cara descubierta no iba a cuerpo presente sino que estaba clandestinamente escondido pues en sótanos en lugares donde nadie lo pudiera ver para poder desarrollar este tipo de elementos y este hombre no iba a ser menos él sabía que lo que hacía estaba perseguido y si lo veían podía rápidamente ser cazado así que subo un tiempo practicando y haciendo este tipo de perfúmenes que además lo vendían y lo vendían bastante bien es decir a la gente le gustaba y bueno pues ahí está esta otra realidad ¿no? que a veces un poco truculenta un poco terrorífica pero que sin duda alguna pone de manifiesto que a veces el hombre es capaz de llegar a extremos insospechados para conseguir objetivos para conseguir metas máximas cuando sabe y es consciente de que esos elementos realmente ayudan a la creación de ese perfume como ya he dicho antes si hay una oferta hay una demanda en este caso la santa inquisición actúa sobre la cabeza de la serpiente pero no buscó a aquellas personas que eran clientes de este perfumista de Rodroño no porque lógicamente la gente no sabía el modus operandi de Jorge por lo tanto tú cuando comprabas el perfume ya lo comprabas hecho pero no sabías de que estaba hecho por lo tanto la gente no era no era cómplice en ningún momento es como si tú vas ahora pues a esas perfumerías y le compras el de Feromonas ¿vale? pero tú no sabes que hay detrás de todo eso ellos te lo venden pero tú no eres culpable de la venta de ese perfume ¿no? ahora ¿qué hay detrás? bueno pues no se sabe pero ahí está un poco la pregunta que yo dejo en el aire con respecto a estos perfúmenes de Feromonas pero en este caso la gente pues como cliente que podían ser iba compraban el perfume pero a sabiendas de que lo habían hecho pues con pétalos de rosa que posiblemente sería lo que más se visualizase en ese momento en la casa donde él vivía pues rosas por un lado pétalos de cabeles o de lo a saber para precisamente bueno pues hacerlo ¿no? pero detrás siempre hay otro mundo que es ese otro mundo desconocido donde a veces bueno pues este tipo de elementos forman parte ¿no? de esta realidad pero eso lógicamente siempre se hace de una manera muy clandestina muy anónima sin que la gente lo vea porque son fórmulas que a veces inventa el mismo el mismo alquimista y como tal pues no quiere tampoco que nadie se la robe y por lo tanto lo que menos le interesa es tener gente delante ni siquiera la propia familia por lo tanto todo cuanto se hace se hacía puertas adentro y por supuesto eso no salía fuera sale fuera cuando el vagabundo pues a veces quizás con un poco más de alcohol y de vino que también le favorecía a este personaje pues cae en la trampa de algún determinado descuido que lógicamente va a servir ¿no? como eficate para la detección de este personaje sobre todo a través de la tierra ¿no? que a veces pues no se esmeraba en quedarla en la sepultura lo suficientemente bien puesta para que pasara desapercibida sino que se veía pues que había sido removida que había sido utilizada para algo y en este caso la sospecha caía ¿no? en que posiblemente bajo la tierra inclusive el cuerpo del fallecido pues no estuviese que hubiese habido algún robo de cadáveres como hay tantos muchos cementerios en esa época donde la gente que sabía perfectamente que un hombre o una mujer de la nobleza de la hidalguía o de un barrio que sabía que manejaba pela pues esa gente eran enterradas y la gente iba había ladrones de tumbas que se dedicaban precisamente bueno pues a robarle a esa gente esos anillos esos pendientes que llevaba etcétera etcétera y así se conseguía precisamente esos elementos inclusive te encuentras casos de personas que le robaban el propio traje ¿no? al hombre la propia mortaja inclusive a la mujer pues el traje que llevase puesto traje que a la mujer le servía luego para vestir esa persona o para vender en el mercado a otras personas ¿no? es decir esos ladrones de tumbas siempre han existido y por supuesto por lo quieren en cualquier lugar de España que te metas buscando en las hemerotecas encontrarás ladrones ladrones de tumbas recuerda que una vez hablamos aquí en Badajoz como dos hermanas una actuada en Mérida y otra actuada en Badajoz se dedicaban ahí por los cementerios precisamente a la captura de determinadas osamentas determinadas tibias fémures para luego hacer con ellos bueno pues esos ungüetos esas brujerías esos hechizos a otras personas junto con otros elementos que utilizaban y eso sucedió en el siglo XX y la Guardia Civil pues las pilló Infraganti y la de Badajoz y esta va a ser la que va a delatar también a su propia hermana a la que actuaba de la misma manera con el mismo modus operandi utilizando este tipo de elementos cadavéricos ¿no? por lo tanto estamos ante una realidad que no nos debe de extrañar para nada quizás hoy se vea menos pero no es así porque te metes en internet y la verdad que siguen habiendo profanaciones de tumbas en muchísimos lugares bueno pues para hacer ritos satánicos o como hemos encontrado aquí ya en tu programa también para el tema de los paleros los famosos paleros que necesitan huesos de muerto o samentas de huerto para meter en el caldero y hacer luego sus determinadas fórmulas o grebajes relacionados con el mundo de la superstición etcétera etcétera así que no es extrañar el caso de Jorge Grau en Logroño porque eso ha estado a la hora del día y lo sigue estando en muchísimos lugares simplemente te metes en goglia y pones profanación de tumba y en el 2011 2013 2014 verás que hay profanaciones de tumbas en muchísimos lugares para estos fines me gustaría que termine poner en entredicho a la santa inquisición y para eso pido tu colaboración porque esta institución era sobornable sí era sobornable claro que sí a ellos lo que más les interesaba era el dinero era la pela en un momento determinado y aquellas personas que poseían una buena cantidad de dinero a veces eran capaces sobre todo con versos de judíos eran capaces inclusive de sobornar la inquisición para conseguir por ejemplo que el sanbenito que estaba colgado en la iglesia del pueblo de ese condenado bueno pues a través del dinero del pago del mismo se retirase el sanbenito de la iglesia eso ahí hay documentos y hay casos por lo tanto la sobornación estaba ahí bueno pues del día y los que tenían la pela en ese caso eran ellos los conversos y como tal los conversos de judíos y como tal a veces actuaban de esta manera en muchos casos y funcionaba es decir funcionaba porque si tú dabas una determinada cantidad de dinero que ellos pedían pues te quitaban te quitaban del sanbenito y por lo menos no estabas siendo deshonrado en esos momentos en el templo con esa visualización de los digamos parroquianos que acudían a misa viendo en las paredes pues ese letrero puesto con tu nombre apellido la herejía que habías cometido y que así estuvo precisamente estuvieron colgados como ya hemos dicho aquí en tu programa hasta 1834 por ejemplo el sanbenito de este Jorge Grau pues estaría colgado en la catedral de Logroño como hereje que fue como persona que fue condenada por alquimista más que nada si tanto este perfumista como esta especie de sacamantecas hubieran pagado una cantidad cuantiosa a la santa inquisición se habrían librado de una ejecución pues si realmente la hubiesen tenido posiblemente posiblemente yo animo a los oyentes a que vean precisamente y si no la has visto la película de los fantasmas de Goya una de las películas que hoy más me gusta y que toca el tema de la inquisición desde el minuto uno hasta el final y es espectacular además como se ve ahí precisamente como se compran a los inquisidores desde las familias judías precisamente para esos fines que hemos contado como en la bajada del sanbenito o para que no sean detenidos porque han visto que ha habido una denuncia pues para que el inquisidor no actúe etcétera aunque al final bueno pues el inquisidor siga actuando porque en muchos casos lo que les interesa es las haciendas y les interesa que caiga toda la familia y bajo tortura pues hacían decir como ya hemos contado que mi madre mi padre mi hermano etcétera etcétera pues también practicaban esas mismas herejías y todos caían en esa tierra de araña inquisitorial y a partir de ahí la confiscación de bienes era el siguiente paso y eso equivalía a que las tierras las casas el dinero que hubiese pues pasaba a manos de la inquisición y una parte iría para el cisco real para la monarquía pero la otra iba para la iglesia católica curioso curioso cuanto menos lo de la santa inquisición Fermín como siempre un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio para hablarnos de estos temas que no están a la orden del día que no están a la luz que están ocultos y que tú te encargas de investigarlos Sí, sobre todo porque ya sabes que a mí me gusta el misterio documentado y sobre todo porque como ya siempre decimos aquí en tu programa cuando participo la historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie por lo tanto mi misión es esa la de investigar que me encanta investigar y sacar a la luz ese tipo de historias que otros pues no han sacado porque no han podido acercarse al archivo histórico nacional está en Madrid yo entiendo que la gente de Logroño pues también se amadiza a investigar le supone un gasto y si no tienes una beca si no tienes una ayuda económica para hacer una tesis doctoral o algo pues definitivamente vas a venir a pagarte una pensión estar ahí a lo mejor meses y meses hasta que encuentres algún documento relacionado con esta temática pero claro cuando uno ya conoce el funcionamiento pues no te es tan difícil encontrar documentos que son muy 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 llamativos y irán apareciendo en estos días irán apareciendo muchos más que iré sacando precisamente bueno pues para poder compartir con los oyentes en Informe Enigma o allí donde me digan es curiosa esta frase que dices me gusta mucho la cultura no es enemiga de nadie sin embargo parece que en la época que estamos viviendo actual sí que es enemiga de los jóvenes porque se enorgullecen de no haber leído un libro en su vida si la Santa Inquisición estuviera ahora mismo ¿qué pasaría con esta gente? bueno pues seguramente los aplaudiría los aplaudiría porque precisamente el borreguismo la incultura es de lo que se ha abastecido siempre instituciones religiosas gracias a eso ellos han podido domesticar a la gente y encauzarlas por la senda que a ellos les interesaba puesto que lo que menos realmente le podía digamos interesar en este caso a la iglesia era que la gente pensase y se hiciesen preguntas sobre los evangelios sobre Jesús de Nazaret etcétera conllevar romper con la iglesia y como tal para eso se crea la Inquisición para que ese tipo de personas que pensaban pues realmente no se fueran fuera de la órbita sino que a través del terror pues lo hiciesen venir no solamente ya al condenado sino también a todos aquellos que visualizaban la condena en este caso a los jóvenes posiblemente pues nos aplaudiría la Inquisición para que siguieran la línea de leer aquellos libros que realmente le interesaban a la iglesia por eso existía el índice de libros prohibidos que eran aquellos libros que realmente bueno pues a veces atentaban contra el cristianismo o por ejemplo libros de Lutero o de libros que tienen que ver con el islam o con el propio judaísmo etcétera etcétera y todo esto pues estaba mal visto y por supuesto perseguido para eso existía una famosa biblioteca que la Inquisición tenía que se llamaba Inferno Inferno donde estaban metidos aquellas obras malditas aquellas obras como los limorios la clavícula de Salomón el cisternillo etcétera etcétera o el mismo Quijote aunque este no fue depurado o sea no fue realmente un libro maldito pero si fue depurado en algunas partes porque consideraban que no iba en la línea que a la Inquisición le interesaba o la propia Teresa de Jesús de la que ya hemos hablado aquí también en tu programa o sea esa monja a la que bueno se la ha encumbrado se la ha puesto como doctora de la iglesia sin embargo cuando tú ves los documentos de la Inquisición que hay contra Teresa de Jesús por los libros que escribe pues te dice literalmente los cuatro o cinco calificadores del santo oficio que Teresa de Jesús no ha escrito ni uno de sus libros o sea eso de doctora de la iglesia se me ha sacado de la manga unos cuantos porque te dice claramente el documento que quien escribe los libros es San Juan de Rivera y no o sea San Juan de Rivera y no Teresa de Jesús por lo tanto te dicen incluso que han plagiado que han copiado al euróvico a otro místico belga y sin embargo nos venden a Teresa de Jesús como si fuese una doctora de la iglesia pues mira por donde la doctora se demuestra con ese documento de la misma iglesia inquisitorial lo escriben los dominicos que Teresa de Jesús no escribió absolutamente nada sino que otro en el que escribía y encima plagiando toma ya ahí lo tenemos Fermín lo dicho compañero un placer y nos escucharemos dentro de muy poco un placer como siempre participar en Informerigma y hasta que tú me digas hasta cuando queráis un fuerte abrazo para todos un abrazo un placer Gracias. Gracias.